Sobre esa calle pasa el coletor principal de las cloacas, que va a la planta depuradora, en un caño de 600 milímetros, y después de la lluvia se produce el hundimiento. Indudablemente que hay una filtración de la cañería, y al llenarse la cañería, como hay mucha gente conectada los pluviales a las cloacas, ahí nos genera que se llena el conducto, aparte de estar a 7 metros de profundidad, y con respecto a la cota de la plaza, estamos a unos 10 metros de diferencia, genera que, por más que sea pequeña lo que da, genera una presión importante del agua hacia afuera, y eso ha hecho una campana, y posteriormente se produce el derrumbe. Ahora estamos evaluando para realizar la reparación. Estamos evaluando, dado la cantidad de líquido importante que pasa por el conducto, es ver la alternativa, ahora se está evaluando, de tratar de contratar a alguna empresa, y por otro lado el municipio lo que va a empezar a hacer, dentro de muy poco tiempo, es las perforaciones para deprimir la napa, dado que la napa está a unos 4 metros de profundidad, y hay que llegar a 7 metros. Como es difícil acceder, no sé si no se ha visto un movimiento del caño, y hay una filtración en una cabeza del caño, o puede llegar a hacer una rotura, que es raro, dado que es un caño de aromigón armado, y acá consultando al jefe de cloaca, que estuvo cuando hicieron la obra, tiene unos 7 centímetros de espesor, que así sería raro que haya sido como ocurre en otras partes de la ciudad, que el caño de fibro cemento, y se ha comido la parte de arriba. Que hemos hecho otras reparaciones, así en la Lagos, en la Monferrano, oro. ¿Y para las viviendas, las que están circundantes, ¿hay algún peligro de derrumbe, alguna situación peligrosa? No, lo que se está produciendo el hundimiento es, está lindero, hay un baldío, o sea, las viviendas están a unos 35 o 40 metros de la esquina, y indudablemente que el lugar es ese, porque ya es la segunda vez que ocurre, y ocurre en el mismo lugar. Nosotros habíamos inspeccionado primero la cámara, que está en la esquina, con una cámara filmadora, y la cámara está bien, porque podría haber ocurrido que haya uno que da hacia la cámara, pero se está, puntualmente, se está haciendo en el mismo lugar, es indudable que la filtración la tenemos en ese lugar.